Y ahora por idea me paseo por esos barrios Hasta no verle el fin a mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, que esperanza es mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún impeliz del mundo Y aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de quitar Y a esa frieta yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún impeliz del mundo Y aunque me salga con pistolas a reclamar Al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y a esa frieta yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar Gracias por ver el video